estamos en la sección de terapia de pareja de nuestro programa la mujer en el siglo 21 y hoy vamos a hablar de uno de los motivos más frecuentes de consulta en terapia de pareja los celos quién no es celoso pero no todos los reconocemos y cuanto menos se reconocen los celos más se padece de ellos nosotros vemos casos en los que la gente hasta deja de trabajar se queda sin trabajo para quedarse en la casa vigilando a la mujer las 24 horas o vigilando al marido llegan a producir verdaderas crisis de pareja muchas veces las escenas de celos son tan frecuentes y tan insoportables que al final se termina rompiendo la relación los celos tienen su origen siempre en la familia en el periodo infantil los primeros celos se sienten frente a los hermanitos que son los primeros competidores por el amor de la madre ese amor único ese primer amor que todos tenemos generalmente es uno de los dos miembros de la pareja el que más sufre el acoso del que cela el que consulta para una terapia de pareja y es bastante difícil que la persona que siente los celos acepte este sentimiento de celos y acuda pero cuando acude generalmente se suele resolver la situación de hecho es muy frecuente ver en la relación con el terapeuta cómo se ponen en juego esos celos y a veces a la mujer le cuesta mucho dejar venir al marido solo le interrumpe las sesiones se las cambia pone actividades en la hora de la sesión del marido o al revés eso es muy frecuente verlo en la clínica esas situaciones que llamamos transferenciales nos ayudan a interpretar las situaciones de celos que hay dentro de la pareja no se cela solamente de las relaciones de la pareja de otras mujeres o de otros hombres se cela de todo lo que nos aparta de nuestra pareja entonces que tenemos que hacer simplemente cuando celamos a otra persona reconocer que hay algún deseo nuestro en eso y si celamos a nuestra pareja porque se va a jugar al pádel con un amigo a lo mejor nosotros tenemos ganas también de hacer algo con una amiga no es decir cómo se curan los celos se curan aceptando que en ellos hay un deseo que hay un deseo mío en juego si cada vez que él sale con sus amigos cuando vuelve yo le monto una escena y no me doy cuenta que es por celos pero siempre pasa que le monte una escena cuando él sale con sus amigos o cuando ella se va a la ópera con una amiga cuando vuelve él le monta una escena de celos es decir estos pequeños síntomas que a veces no sabemos ni siquiera que lo hacemos por eso pero si se repiten mucho si cada vez que el otro hace algo en lo que no cuenta con nosotros después estamos enfadados hay una discusión le montamos una escena eso es un síntoma de celos y esos celos pueden terminar molestando mucho a la pareja es mejor consultar antes porque además el celoso sufre sufre mucho entonces nosotros le podemos liberar de ese sufrimiento con el psicoanálisis